Estamos en el Insta, llegando a la cruz de Guadalajara, muy bonito día, ahí se alcanza a ver el pico de Orizaba, a lo lejos sobre las nubes, ahí está la famosa cruz, la acaban de renovar y ahí ya nos acompañó y ahí está Don Goyo, toda la subida, hermoso, volcán, Pocatépetl, ya está el refugio de los Ceder, venimos de La Joya, y hoy hasta que llegamos, ya nada más era paseo dominguero, y a mí ya me está dando el mal de altura Yes, we can It's the sea water It's the sea water Yes ¡YES!